Oaxaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, tendrá este año las fiestas de julio, mes de la Guelaguetza 2019, los días 22 y 29 del mes entrante. Pues tendremos una serie de eventos como conciertos de talla internacional, tendremos algunos otros eventos gastronómicos, como en la Feria de los Antojos en el Centro de Convenciones. Existe también la parte de la Feria del Mezcal, que año con año se lleva a cabo y que también estará en el Centro de Convenciones. Y un sinnúmero de actividades adicionales, como guelaguetzas en los diferentes municipios alrededor del municipio de Oaxaca de Juárez. Se esperan 139 mil visitantes y un incremento en la derrama económica, en comparación con la guelaguetza del año anterior. Vamos a tener a cerca de 139 mil visitantes, estando solamente en la ciudad de Oaxaca. La derrama económica la tenemos estimada para este año en 417 millones de pesos, que es 18.94% más respecto del año anterior. En este marco, la Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, Adriana Aguilar Escobar, recordó que en cada uno de los 570 municipios oaxaqueños, la población está dedicada a alguna rama de las bellas artes y a las artesanías. En la opinión de la titular de Cultura Estatal, Oaxaca tiene de todo, diversidad cultural, todo tipo de climas, música, bailes, joyería, orfebrería, talladores de madera, tejedores de textiles, gastronomía, mezcal y una lista interminable de atractivos reconocidos mundialmente. Cultura Estatal, Oaxaca y Artes de Oaxaca